Y el INPEC en el municipio de Arauca espera la donación del terreno donde se construiría la nueva cárcel para el departamento de Arauca. Solo falta la inspección de la entidad que construye las cárceles del país. La administración del centro penitenciario y carcelario del municipio de Arauca, INPEC, sigue gestionando el terreno donde se iría a construir la nueva cárcel para Arauca. El terreno al parecer sería donado por la gobernación del departamento de Arauca. La gestión que se hizo ante la gobernación de Arauca fue la solicitud que hemos hecho desde el establecimiento, desde el INPEC. Y la gobernación de Arauca, conjuntamente con el secretario Pinilla, secretario de Gobierno, son los que me han comentado, el secretario, de la gestión realizada ante el Ministerio de Justicia, donde se tuvo una reunión y se propuso por parte de la gobernación la entrega de un terreno para que sea construida la nueva cárcel. Esto tiene que cumplir unos requisitos y estos requisitos son verificados, o esas especificaciones tienen que ser verificadas y aprobadas por parte de la USPED, que es la unidad o la entidad que se encarga de la construcción de las cárceles en Colombia y tiene que cumplir con toda una serie de estas especificaciones. Según el director del penal, Paul Bernal, la administración departamental espera la visita de la entidad que es la encargada de construir las diferentes cárceles del país. Estábamos en espera, en conversación que tuve con el secretario Carlos Pinilla y me informaba de que se necesitaba esa visita. He estado haciendo unas gestiones para ver qué ha pasado con respecto a la visita de estos funcionarios y pues seguimos a la espera para que nos den esa aprobación y que nos den la buena noticia y podamos en este año que se haga una realidad la entrega y donación de este terreno para que podamos empezar ahí sí la gestión necesaria para el inicio de la construcción de esta nueva cárcel. Al parecer el terreno que donaría la Gobernación de Arauca para la construcción de la nueva cárcel es cerca de la Universidad Nacional. Al parecer el terreno que tiene la Gobernación es un terreno que está al lado de la Universidad Nacional que es una de las exigencias que tiene que ser ubicado en el área rural, por fuera del área urbana una de esas especificaciones, o sea que ya vamos cumpliendo una parte de estas especificaciones esperamos que la USPEC venga y apruebe esta propuesta del Gobernador de los Araucanos. De otro lado, en la cárcel del municipio de Arauca se sigue presentando hacinamiento todos los días. Normalmente hay hacinamiento, nosotros hemos colaborado en todo lo que ha estado a nuestro alcance el INPEC sigue recibiendo internos, pero aún así las capturas son bastantes se han hecho muchas capturas como usted lo sabe y entonces se sigue también habiendo hacinamiento pues obviamente en las estaciones nosotros seguiremos colaborando en recibir y seguimos recibiendo de las estaciones los detenidos que tienen en estas estaciones para colaborar en el hacinamiento de ellos. Por último manifestó que la cárcel de Arauca tiene una capacidad para 212 internos. Nosotros tenemos capacidad para 212 internos y en este momento tenemos 470 internos lo que pues obviamente es un hacinamiento, pero vuelvo y le digo seguimos recibiendo y colaborando con la sociedad araucana para que hagan o paguen su pena dentro del establecimiento. Ahora solo falta esperar la visita de los funcionarios de la entidad encargada de construir las cárceles del país al departamento de Arauca para iniciar la viabilidad de este nuevo proyecto. ¡Gracias!